El Salón de Belleza Geritage, que dirige la estilista Claudia Dávalos, adhiriendo al festejo de los maestros y profesores, les ofrece durante el mes de septiembre, con el servicio de tintura y botox, el brushing de obsequio. Atienden de martes a sábado, en horario corrido desde las 10.30 horas, en Avenida Gobernador Ruiz, 2637.